Hola amigos, gusto saludarles, Leonardo López directamente desde el Pico Rivera Esports Arena, aquí en esta ciudad preciosa que es Pico Rivera. Amigos, les voy a decir un poquito acerca de esta arena. Esta arena se construyó en 1978, se abrió y se abrió para la charrería. El deporte precioso que siempre nos ha encantado a todos los mexicanos. Esta arena después fue cuna de grandes presentaciones artísticas. Aquí desfilaron artistas como Julio Iglesias, Juan Graviel, Vicente Fernández, Don Vicente Fernández, Don Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Rocío Durcal, bandas, Don Joan Sebastián y muchas bandas, El Recodo, Arrolladora, Grupo Norteños, Tigres del Norte, Ramón Ayala y muchos del momento. Sería cuestión de mucho tiempo decir quién desfiló por esta arena. Aquí el futuro es grande. En esta ocasión estamos celebrando este domingo 14 el grito de la independencia de México de 1810. Todos los mexicanos sabemos que la noche del 15 de septiembre para amanecer el 16 de 1810 el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla hizo la llamada al pueblo con las campanas de Dolores. Eso es en el estado de Guanajuato y en la ciudad de Hidalgo, Dolores Hidalgo, en México, para que todos los mexicanos se levantaran en armas y fueran por su independencia. Una independencia bien merecida de nuestros grandes amigos que ahora son los españoles y que nosotros llevamos esa sangre preciosa española y eso es Pico Rivera. Después Pico Rivera o no después sino que junto con los eventos artísticos había eventos charros, secuestres, preciosos, lindos y eso es Pico Rivera. Yo y mi familia tenemos 12 años manejando Pico Rivera. Ahora la queremos llevar a otro nivel. Queremos techar, queremos que haya más comodidades y que siga siendo lo que se pensó que iba a ser Pico Rivera es por Serena. Que iba a ser un lienzo charro de cierta categoría pero muy familiar, muy tradicional y muy cultural. Así de que amigos desde Pico Rivera les doy las gracias. Los invito a que vengan a esta su casa amigas. Si no conocen, pues vengan a conocer y si ya lo conocen, pues regresen porque aquí lo vamos a estar recibiendo yo y mi querida familia, la familia López. Bendiciones y que vuelvan pronto por aquí.